Da mi nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para sentirte Da mi nuevo corazón Da mi nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para sentirte Da mi nuevo corazón Limpio Como el cristal dulce Como la miel Un corazón Señor Como el tuyo Limpio Como el cristal dulce Como la miel Un corazón Señor Como el tuyo Sabes No importa por el momento que te estés pasando Dios te da un nuevo corazón para servirle Da mi nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para sentirte Da mi nuevo corazón Da mi nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para sentirte Da mi nuevo corazón Limpio 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 Como el cristal Dulce Dulce Como la miel Un corazón Señor Como el tuyo Como el tuyo Un corazón Limpio 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 Our Limpio 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 El cristal dulce Y para caminar Robin Jiménez y Y mira luego ¡Pal cielo! ¡Pal cielo! ¡Pal cielo!